Bueno muchachos, entonces como habíamos quedado, vamos a trabajar un poquito con el After Entonces, lo primero que les estaba recomendando era, revisen su fotografía Pues en las propiedades o en su cámara Y vean cuanto mide su fotografía Mira, esta mide 2352 x 1568 Entonces, lo primero que voy a hacer es Bueno, aquí en algunos casos me preguntan un nuevo proyecto Creo un nuevo proyecto, si no entra directamente así Y tenemos como tres zonas, que es aquí donde van a estar los archivos Aquí donde va a estar nuestra pantalla y la línea de tiempo Que son las que vamos a utilizar más Más, ¿no? Que todo Entonces primero aquí, en esta zona le va a dar clic derecho, nueva composición Entonces, el valor que les decía Es para que lo pongamos aquí Aquí hay ajustes Por ejemplo, entonces pueden ver en HD, bueno, 1280 x 720 Bueno, diferentes valores Si instalar uno más nuevo sale 4K Bueno, etcétera, etcétera Yo lo que prefiero es que le hagamos un valor personalizado Y en nuestro caso, o en mi caso Le voy a poner el valor De mi fotografía, ¿no? 2.352 x 1568 Y lo que quiero que hagan es que Más o menos el valor del ancho sea por ahí 1200 Entonces, bloquear las proporciones Y ponerle 1200 Entonces, más o menos en mi caso Aquí, 2532 Bloqueo las proporciones Y lo bajo más o menos a 1200 Entonces me queda más o menos 1280 x 794 En la velocidad de fotogramas Pues vamos a ponerle 25 Por ahora Y en la duración Yo le voy a poner 20 segundos La idea es que ustedes pongan aquí Un poco más de lo que crean que dure Si duran unos 30 Ponle 40 Bueno, 50, etcétera Es igual se puede cambiar Pero Lo ponen de una vez Entonces, miren Aquí tenemos Nuestra zona donde vamos a poner los archivos Aquí ven, está De nuestro formato de 1280 x 791 Que dio Y aquí está abajo la línea de tiempo Y esta línea Es la que nos indica Donde estamos en nuestro videíto Por decirlo así Aquí tengo los 20 segundos Y van 20, 19, 18, 17 Perfecto Como me muevo aquí Con el scroll me acerco Me alejo O con la barra espaciadora Sale esa manito Y puedo moverla a la izquierda A la derecha Entonces Como yo ya tengo ordenadas Mis carpeticas Con los números en orden Aquí 5.980, 81, 82 Hasta el 6029 Igual cuando estén tomando en su cámara Pues las fotografías salen con esos nombres Si no, pues tendrían que arreglarlas Entonces le doy clic derecho aquí Y le doy importar archivo Entonces Bueno, aquí ya estoy en esa carpetica Que era la sección 4 Selecciono solo la primera fotografía Y busco aquí abajo Donde dice secuencia JPG Le doy el visto Y cuando le doy secuencia Abajo se me habilita esta forzar orden También le doy Esto sirve para que Por si de pronto nosotros tenemos Aquí algunos huecos Porque borramos alguna foto Que nos quedó mal Entonces digamos Está el 82 Y luego el 85 Entonces el Sigue por ahí O sea Se ve forzado a continuar Si no le ponemos esto Él se encuentra un hueco Hasta ahí no más importa Bueno, ahí importamos Estas fotos Aquí está Esta sección 4 Son todas esas fotografías Las seleccionamos Y la bajamos Aquí a la línea de tiempo Entonces miren Está en un tamaño más grande Entonces yo simplemente Con el shift Haciéndole click Esperen que se bloqueó Shift Haciéndole click Pues va a hacerlo un poquito Ahorita lo voy a hacer más Más No exactico Sino un poquito Para que no se vaya a ver un hueco Por ahí Entonces si yo le doy Barra espaciadora Él me muestra Miren La animación ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pasa? Si yo la veo por ejemplo Que está muy rápido Por ejemplo Entonces O muy lenta Yo le puedo dar Click derecho A esta zona Voy a buscar tiempo Y le voy a dar Ampliación de tiempo Entonces si quiero que sea Que dure más tiempo Aquí está en porcentaje Miren ahí dura 2 segundos Si yo por ejemplo Le voy a dar 150 Ya va a durar 3 O le puedo dar menos Le puedo dar 50 Y va a durar solo un segundo Le voy a dar 150 Así que tal Entonces en mi línea de tiempo Miren ya esto no duraba 2 Sino 3 segundos Y va a ser un poquito más lento Que es lo que quiero Entonces es importante Por eso Organizar de tal forma Que esté cada escenita Para que no necesitan Poner una velocidad a todos Y no ir poniendo velocidad A cada escena O a cada pedacito Entonces voy a importar Otro archivo Voy a importar Esta Secuencia Y forzar Bajo esta secuencia 3 La voy a hacer también Más pequeñita Y esto se funciona Como las capas Si ven Entonces Está arriba Esa otra Y está abajo Esto Yo las podría modificar Para que quede una Arriba de la otra Jalándola Pero aquí lo importante Es que esté una Después de la otra O antes Entonces yo quiero Que este primero Esto lo puedo mover Miren Entonces La primero Esta de la Como de la gasolina Después Esta Esta Si Voy a mirar La con la barra Espaciadora Miren este Está bien O lo voy a poner Un poquito más Más de tiempo Clic derecho Tiempo Presión de tiempo Y le voy a dar 150 Entonces miren Si la barra Espaciadora Primero sale eso Luego el fósforo Y por último Voy a poner aquí Una escenita de Unas Llamas Que están Por ahí Este no es Esto Clicción de la primera Secuencia Forzar Abajo Lo voy a poner De última Lo voy a hacer Más pequeñita Porque recuerden Que yo tomé El tamaño De la fotografía Pero la redujo Un poco Clic derecho En este caso Le voy a cambiar El tiempo También a 150 Esto no tienen Que hacerlo siempre Sino Según Pues si necesitan ¿No? Entonces aquí lo que pasa Es que va a echar Gasolina Fósforo Y se prende Digamos ¿No? Ahora vamos a hacer Eso Vamos a hacer más Entonces ¿Qué quiero hacer ahora? Voy a poner Sonidos Esto Pues lo organizan Lo van organizando Ustedes aquí Moviendo Si lo quieren Primero Segundo Esto es muy sencillo Ya teniendo las fotografías Recuerden que En el otro video Están Si queremos hacer Animaciones Digitales Una cosa importante Que esas animaciones Pues los elementos Que Que vayan a poner Pues es importante Que no tengan fondo ¿No? ¿No? Entonces por ejemplo Aquí No sé si tengo algo Aquí Bueno Después Ahorita lo vemos Vamos ahorita A aprender a poner Algo de sonido Bueno Voy a guardar esto Eso voy a borrar Prueba Vamos a importar Archivo Vamos a buscar Unos soniditos Que yo ya los tengo Por aquí Por ejemplo Aquí está La gasolina Está el fósforo Y están Las llamas Entonces voy a poner Primero La gasolina Todo esto Dura la gasolina Entonces Si quiero escuchar Lo que está ahí Voy a ponerle El El play De la previsualización Que sale por aquí No sé si ustedes Vayan a escuchar No sé si alcanzaron a escuchar Yo creo que si he escuchado Un poquito Entonces El Estaba la gasolina Está más largo El tiempo Entonces yo Simplemente puedo Hacerla más cortica Aquí Para revisar ¿Cierto? Ahí está bien Voy a poner el fósforo Voy a poner aquí En el puestico Y por último Voy a poner las llamas Las llamas Las voy a cortar También por aquí Entonces miren Que es muy sencillo Con la barra espaciadora Sino que yo tengo Un programa viejito Y todo con este play Pero con la barra espaciadora Pueden escuchar también Los sonidos Entonces yo tengo La gasolina Fósforito Y las llamas Perfecto Digamos que ya terminé Mi Mi elemento ¿No es cierto? Ahora simplemente Debo Es exportar Porque aquí Cuando yo guardo esto En realidad guardo el proyecto Pero necesito un video Entonces Lo que yo hago Es cerrar Con este Porque aquí Son menos segundos De los que tenía Si no me iba a quedar Veinte segundos Me iba a quedar Trece segundos Que no hay nada Pues porque solo era una prueba Entonces lo cierro Por eso me parece mejor Tener más tiempo Lo cierro aquí Y voy a composición A preprocesar Bueno Si tienen un Este es el Seis seis Es bajito Es viejito Mi after Entonces En ese tiempo Todavía El after Exportaba directamente Si quieren bajarlo Me gusta a mi Exportaban directamente Desde aquí MP4 Entonces vamos aquí A configuración de procesamiento Le damos Configuración óptima En modo de salida Le damos MP4 Que es Formato AVI Es perdón H.264 Y le damos aquí Un clic donde dice Salida de audio Y en la salida Aquí Buscamos Una ruta Y guardar Cuando ya hace esto Le doy procesar Y si demora un ratito Procesarlo Es muy sencillo Esta parte de edición Que es lo que es importante Pues tener los elementos Tener las fotografías tomadas Tener los sonidos Que vayan a utilizar Y si van a hacer Alguna animación Que ya está en el otro video Como hacer Algún movimiento Algún Acercamiento Alguna conversión de tamaño Pues tenerlo listo Para revisarlo Cuando ya lo tengan Entonces tenemos El video Aquí Aquí es el que Ustedes presentarían ¿Cierto? Es muy sencillo No es nada del otro mundo Pero Pues no lo quería hacer Más largo Solo para explicarles ¿Cierto? Ahora Si tienen Un after más nuevo Pues ojalá Me funcione aquí Cuando instalen Tienen que instalar El after Y tienen que instalar Este adobe media Encoder Que también está ahí En esa carpeta Que les mandé Porque Después del cc6 El cc Todos Ya el programa Directamente No tiene el mp4 Sino que para exportar Para procesar El video Tienen que abrir Este otro programa Que se llama Media Encoder Adobe Media Encoder ¿Cierto? A mi lo que les digo Me gusta trabajar Con cc6 Todavía Además que este computador De escritorio Es un poco viejito Entonces funciona bien Igual lo descargué Este media encoder Para hacer la prueba Ahora No sé si Nos permita Hacer el Como exportarlo Pero igual Si nos va a dejar Simplemente Indicarles Si es que los exporta mal No hay problema Pero solo es para indicarles Entonces Una vez los abran Simplemente Aquí en esta parte Hay un más Ustedes le van a agregar Origen Y aquí van a buscar El archivo Donde estaban trabajando En mi caso Se llamaba Prueba Se van a abrir Y él empieza a buscar Aquí la composición De ese Proyecto Aquí va a ser La composición Uno Que utilizamos Veamos un ratito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Listo Entonces aquí ya salió Le doy Composición Uno Que es la que Vamos a procesar Y aceptar Él abre aquí esto Entonces aquí también Busca Ya aquí H.264 Y no hay que ponerle nada más Y darle a este play Él la lleva a procesar Esperemos que lo procese bien Es porque ¿Cómo es un archivo Del CS6? No sé Pero si ustedes La idea es que El que bajen Que está en la carpeta El 2018 Pues bajen su encoder El 2018 O si bajen el 2020 El encoder El 2020 Etcétera Etcétera Entonces no tiene por qué No funcionar No hay ningún problema Y aquí demora un poquitico Ahí pues ya está Procesando Parece que sí va a funcionar Ya no es tan lento Se demora más o menos Lo que dure el video Les digo que ese computador Es un poquito Más viejito El escritorio Entonces de pronto se demora Ahí dice que se va a demorar Dos minutos Muy posiblemente Ahí como yo No le Modifique El Debería haber hecho La composición más pequeña Mejor cuadrar El El tiempo exacto Cuando ya lo tengan No cerrarla Como yo lo cerré Porque aquí Coge la composición Como es Entonces ahí En ajuste de composición Pues ya cuando sepan Cuánto dura Le ponen el tiempo exactico Mejor Y No sé si ya lo termino Y ahora la composición Vamos a ver Y pues es lo mismo Solo Si el programa encoder Simplemente es para Para exportar Entonces Nada Entonces es importante Que el nivel Que les lleven Pues que vayan haciendo La prueba ¿No? Lo cual es muy sencillo Pueden también animar Aquí me quedó Toda esa parte negra Porque se acuerdan Que Teníamos 20 segundos Pero Pero listo No hay ningún problema Entonces nada Es así de sencillo Cualquier duda Pues Espero que me comenten Igual nos vemos El miércoles Con Las fotografías Entonces No hay ningún problema No hay ningún problema